En la década de 1980, el personal militar de la base aérea de Hahn, en Alemania Occidental, vivió un incidente realmente extraño cuando una enorme criatura, descrita como un lobo bípedo, comenzó a acechar la base durante varias noches consecutivas. Esta bestia masacró a varios animales en los alrededores de la instalación, sembrando el miedo entre los soldados. Con el tiempo, este suceso se convertiría en una de las leyendas más escalofriantes de la Guerra Fría, conocida como el monstruo de Morbach. Por alguna razón, los conflictos bélicos parecen ser un foco que atrae todo tipo de fenómenos extraños y paranormales. Durante estos eventos, algunos soldados experimentan sucesos inexplicables, aunque muchas veces estas vivencias quedan relegadas al ámbito de las leyendas, en ocasiones hay acontecimientos con trasfondos, testimonios y supuestas pruebas que podrían apuntar a que se trata de hechos verídicos. El caso del que hablaremos hoy involucra a una bestia sanguinaria, descrita como un hombre lobo, que aterrorizó la base de Haan, cerca de Morbach. Desde principios de la década de 1950, durante el apogeo de la Guerra Fría, Estados Unidos había desplegado tropas en Europa, incluyendo la base aérea de Haan en Alemania Occidental, como parte de su compromiso con la OTAN y la defensa de Europa Occidental. Con la llegada de los estadounidenses, comenzaron a surgir todo tipo de historias extrañas y paranormales, pero quizá la más intrigante fue la que involucró a una misteriosa criatura, una bestia descrita como un gran lobo bípedo. Los informes sobre esta bestia comenzaron una noche de agosto de 1988, cuando un testigo oficial identificado como D. E. H. Lehman, dio aviso cerca de las 12 y 15 de la noche a la sala de guardia de la base aérea de Haan sobre una perturbación en una zona boscosa cercana al perímetro. Uno de los equipos de seguridad escuchó un grito agudo proveniente de entre los árboles, seguido por el sonido de algo moviéndose entre la maleza. De inmediato, enviaron una segunda patrulla. Los dos equipos se adentraron en el bosque y no tuvieron que caminar mucho antes de toparse con una escena horripilante. Los cuerpos de tres ciervos horriblemente mutilados se encontraban esparcidos entre la hierba. A la luz de sus linternas, los aviadores vieron cómo las gargantas de los animales habían sido desgarradas. Al inspeccionar más detalladamente, quedó claro que alguien o algo había hurgado en los cuerpos de los ciervos. Charcos de sangre, entrañas expuestas y la hierba aplastada sugerían que el atacante había devorado los órganos internos de las criaturas antes de desaparecer en la noche. Se creyó en ese momento que quizás habían sido atacados por jabalíes o perros salvajes, por lo cual decidieron llamar a la comisión forestal local para que retiraran los cuerpos. Cuando las patrullas estaban a punto de regresar a la base, escucharon un gruñido bajo y gutural proveniente de unos arbustos cercanos. Uno de los soldados se acercó para investigar y de pronto, una figura enorme emergió de la maleza, lanzando un rugido escalofriante. Los aviadores, aterrados, dejaron caer sus linternas y corrieron tan rápido como pudieron hacia la seguridad de la base. Cuando los equipos regresaron, los oficiales los interrogaron sobre lo sucedido. Dijeron que habían sido atacados por un oso, algo que hizo dudar a los superiores, ya que no había osos eurasiáticos en esa región desde hacía más de un siglo. Esto llevó al oficial a pensar que los hombres habían malinterpretado lo que vieron debido a la oscuridad y sus nervios. Solicitó una unidad canina para acompañar a las patrullas de regreso al bosque. La manejadora, una mujer identificada como Julie y su pastor alemán, un perro entrenado, se unieron a la búsqueda, pero apenas cruzaron la línea de árboles, el perro comenzó a chillar y a tirar violentamente de la correa, negándose a avanzar. Ninguna orden de Julie sirvió. Finalmente, el perro condujo a todos de regreso a la base, alejándose del bosque con evidente terror. Cerca de una hora más tarde, las sirenas comenzaron a sonar. Había una figura moviéndose cerca de uno de los depósitos de municiones. Las patrullas la persiguieron, pero la sombra se movía con una velocidad antinatural, desapareciendo y reapareciendo entre las sombras de los edificios. Durante 20 largos minutos, la base entera fue un caos. Nadie podía acercarse lo suficiente para ver al intruso con claridad. Algunos reportaron que lo habían seguido hasta un callejón sin salida, solo para verlo desaparecer frente a sus ojos, como si se desvaneciera en el aire. Las unidades caninas se negaban a salir de las perreras, chillaban y temblaban de miedo. Ante la falta de opciones, el oficial a cargo decidió cortar la energía de las luces exteriores y distribuir gafas de visión nocturna entre los hombres. Con la oscuridad como aliada, las patrullas se alinearon y avanzaron, empujando al intruso hacia la línea de la cerca. Los hombres escuchaban gruñidos y pasos cada vez más cerca, cuando de repente una sombra oscura surgió. La figura pasó a toda velocidad junto a ellos y en un movimiento imposible, saltó por encima de la cerca de metal de casi tres metros de altura. Supuestamente, el sargento al mando del equipo utilizó sus gafas de visión nocturna para buscar a la figura. Lo que vio le heló la sangre. De pie sobre sus patas traseras había una enorme criatura con aspecto de lobo. El testigo afirmó que la criatura era imponente, de una altura de dos metros, con un cuerpo musculoso y ojos que brillaban. Dijo que la criatura huyó rápidamente y se perdió en el bosque. Cuando amaneció, fue enviado un grupo de soldados para buscar rastros. Sin embargo, no había ninguna pista del intruso, salvo algunas ramas rotas y huellas en la hierba. El guardabosques que llegó más tarde no pudo determinar qué había matado a los nervios. Las heridas eran consistentes con las de un lobo, pero el nivel de brutalidad era inusual. Los lobos suelen matar con precisión y comen a sus presas, empezando por las patas traseras, no desgarrando todo a su paso. Los rumores comenzaron a extenderse rápidamente en la base. Se realizaron pruebas de alcohol y drogas a los soldados que aseguraban haber visto a la figura, pero todas salieron negativas. Los videos de las cámaras de seguridad fueron rápidamente censurados, así como el testimonio del sargento que había visto a la criatura. Durante meses, siguieron reportándose avistamientos de la extraña bestia en los alrededores de la base. Incluso, había soldados que afirmaban haberla visto dentro, y al perseguirla, parecía desvanecerse. Otro supuesto informe perturbador sucedió meses más tarde, en noviembre, cuando un hombre identificado como Max Connor, reportó a sus superiores un encuentro con este enorme lobo bípedo. Supuestamente, durante una tarde, cuando patrullaban el bosque, escucharon un grito de un hombre. Pensando que podía tratarse de alguien que había sufrido un accidente, se dirigieron rápidamente al lugar. Bajando por unos senderos, cerca de un claro, vieron una escena realmente dantesca. La bestia, posada sobre sus cuatro extremidades, devoraba el cadáver de un animal, destripándolo con sorprendente facilidad. Cuando el grupo de soldados levantó sus armas, la criatura huyó rápidamente, con una velocidad increíble hacia el bosque. Con estos avistamientos de una bestia rondando la base, rápidamente comenzaron a surgir todo tipo de especulaciones. Una de ellas fue vinculada a una supuesta maldición por culpa de unos soldados ebrios. Semanas antes de este incidente, un grupo de técnicos de vuelo estaba siendo conducido de regreso a la base, cuando exigieron que el conductor se detuviera porque necesitaban ir al baño. El autobús se detuvo a las afueras del pequeño pueblo de Benagarat. Los hombres descendieron y caminaron unos metros entre la maleza, hasta que se encontraron con un extraño santuario de piedra, apenas visible entre la penumbra del bosque. Dentro del santuario encontraron varias velas encendidas y algunos cadáveres de animales, lo que indicaba que algún tipo de ritual se había llevado a cabo en el lugar. Los hombres se burlaron, apagaron las velas y destruyeron todo lo que encontraron. Posteriormente regresaron a la base. Esta historia se corrió rápidamente entre el personal de la base, quienes hablaban en broma de que se practicaba brujería en el bosque. El santuario de Benagarat, apenas conocido en la región, comenzó a ser el centro de las sospechas de este extraño suceso, sobre todo cuando comenzó a circular la historia del soldado napoleónico Thomas Schwitzer. Esta historia se remonta a las guerras napoleónicas, a principios del siglo XIX, cuando el general francés Napoleón Bonaparte estaba expandiendo agresivamente su dominio por Europa. En este contexto preparaba un avance hacia Rusia, logrando tomar Moscú. Sin embargo, la victoria fue efímera y las fuerzas rusas ofrecieron una feroz resistencia, obligando a las tropas napoleónicas a retirarse. Uno de esos desertores fue Thomas Schwitzer, un soldado del ejército napoleónico que había presenciado la destrucción de Moscú. En su viaje de regreso, pasó por el pueblo de Wittlik, hoy conocido como Morbach. Allí, Schwitzer y otros desertores saquearon una granja y en el caos mataron a sus ocupantes. La esposa del granjero lanzó una maldición sobre Schwitzer. De ahora en adelante, en cada luna llena, te convertirás en un lobo rabioso, para que todos vean el monstruo en el que te has convertido. Tras la maldición, la mujer también fue asesinada. La maldición funcionó y Schwitzer se transformaba en una bestia durante la luna llena, cometiendo asesinatos y saqueos como un lobo bípedo. Finalmente, fue asesinado por una turba de aldeanos enfurecidos. Para asegurarse de que no regresara, se erigió un santuario en Morbach con una vela que según la leyenda debe permanecer encendida para evitar el regreso del hombre lobo. El caso del monstruo de Morbach ha generado teorías de todo tipo. Una de las más recurrentes es que la criatura está ligada a la historia de Schwitzer, siendo el resultado de la maldición lanzada a sus descendientes, quienes habrían heredado la capacidad de transformarse en la bestia. Sumado a esto, se cree que al apagar las velas del santuario, los aviadores rompieron una barrera espiritual que contenía a una entidad sobrenatural. Esta fuerza se materializó en la forma del monstruo de Morbach, quizá buscando vengarse de quienes profanaron el lugar. Otra teoría sugiere que se trató de un caso extremo de histeria colectiva. El personal militar, estresado por las tensiones de la Guerra Fría, pudo haber interpretado erróneamente un encuentro con un animal salvaje, especialmente después de escuchar las leyendas del hombre lobo de Benagarat. Fenómenos como la pareidolia podrían haber contribuido a exagerar las cualidades y el tamaño del supuesto monstruo, tal vez tratándose simplemente del avistamiento de un gran perro asilvestrado o un lobo que había migrado desde otra región. La base de Han fue desmantelada en 2007 y devuelta al gobierno alemán. Desde entonces, el área ha sido reutilizada para proyectos civiles, como viviendas y desarrollo comercial. Hasta la fecha, en la zona continúan reportándose avistamientos esporádicos de este lobo bípedo. ¿Podría realmente existir esta temible bestia acechando la región? ¿O tal vez todo se trató de supersticiones basadas en leyendas? Dime qué opinas al respecto. No olvides dejarme tus teorías y comentarios, porque al final del día, eres tú quien tiene la última palabra. En esta ocasión, quiero enviar un saludo especial a nuestros miembros del canal. Si quieres que te envíe un saludo en los próximos videos o deseas que hable de un tema en especial, no olvides hacérmelo saber en los comentarios. Además, recuerda que también puedes seguirnos en nuestro canal secundario de Creepy Radio. Si has llegado hasta aquí, te agradezco por ver el video. Si te gusta, dale like y compártelo con tus amigos. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte el nuevo contenido cada semana. Nos vemos en el próximo video.